¡Ey! ¡Muy buenas a todos! Aquí el Yonorixmanue de hoy Y esta vez estamos con un nuevo video para el canal Donde Vamos a estar hablando de Life is Strange 2 Episodio número 3 Hay noticias Si, hay noticias Pero antes que nada quiero decir Que si nos han pasado a disfrutar de los Gameplays del episodio número 2 O número 1 de Life is Strange 2 Los pueden ver en el canal Y claro, si no están suscritos En el canal, te invito a suscribirte Para no perderte De ningún contenido de Life is Strange Ya sea noticias, teorías, análisis Todo el contenido de Life is Strange Noticias lo vas a encontrar en este canal Puesto que esto es lo más que hacemos aquí Y esta es la comunidad De Life is Strange Para los hispanohablantes Para aquellos hablantes de habla española Así que Además Ya está la reseña del cómic Número 3 Dust Del climax Del final de la historia De Max y Chloe Donde regresa Warren Y un personaje Anónimo En la historia Que no voy a revelar La identidad Puesto que si no se han pasado A ver la reseña De Dust Del cómic oficial Del primer Life is Strange Vayan a verlo Para que sepan Cuál es ese personal Así que sin nada más que añadir En este video Vamos a estar hablando Sobre qué está pasando En el episodio número 3 De Life is Strange 2 Que si han habido filtraciones Noticias Y entre otros datos Sobre cuándo se lanzarán Los próximos episodios Y sobre más cosas Que vamos a discutir Hoy en este video Life is Strange 2 Es un videojuego Que actualmente Está en descontrol Por medio de los fans Y Donnod Donnod escucha Pero no resuelve Luego resuelve Pero a la lenta Mucho se habla De cuándo se lanzarán Los próximos episodios Los próximos episodios De Life is Strange 2 Se van a tardar En un espectro de tiempo Diferente a lo que fue El primer Life is Strange Con esto Como mucho Se puede decir Que los episodios No los lanzarán Tan pronto A los dos meses De sacar un episodio nuevo La compañía Pues a pesar de tener El reto del tiempo Tienen que cumplir Con algunas etapas De desarrollo Como lo serían Las tiendas De publicación También Que esto conllevaría Más tiempo Aún A que se publique Un episodio El desarrollo Del episodio Número 2 De Life is Strange 2 Pues se comenzó A desarrollar Tan pronto Sacaron El primer episodio O sea Del episodio Número 2 Se desconocen Las demás fechas De los próximos episodios Es decir Episodio número 3 Número 4 Y número 5 Los episodios restantes No se puede deducir Cuando tardarán En sacar Los próximos episodios Pero si les puedo decir Y confirmar Puesto que esto es Completamente Legítimo De don No Que el desarrollo Del episodio Número 3 Comenzó Antes de lanzarse El episodio Número 2 Es decir Cuando el episodio Número 2 Estaba en las etapas De publicación Ya don No Estaba en esa transición Completamente Ya se habían cambiado Al episodio Número 3 Tienen el trabajo Un poco más adelantado A lo que fue El primer episodio Y el episodio Número 2 Don No Actualmente Pues trabaja Simultáneamente En el episodio Número 3 Y episodio Número 4 Se tardarán más Que con el segundo episodio Esto dependerá De cuánto es la duración De la historia Que se va a contar En dicho episodio Y sobre el trabajo técnico Que se empeña En dicho trabajo Además de completar El voice cast Que es lo más importante Para completar Y formar Las secuencias De las escenas Haciendo transición Sobre las noticias Del episodio 3 Tenemos que hablar También De las pequeñas Filtraciones Que han habido Acerca del episodio No podemos Deducir mucho Y tampoco Teorizar Algo concreto Con mucha confianza Al 100% Pero claro Que podemos teorizar Ya que todavía Se desconoce Y no sabemos El nombre Del siguiente episodio Ya sabemos Que con el nombre Del siguiente episodio Podemos decir muchas cosas Hace varios meses atrás Pues habían filtrado Los logros De todos los episodios De Life is Strange 2 Y eso Es lo que vamos A mirar Ahora Los logros Del tercer episodio De Life is Strange 2 Anteriormente Ya como todos saben A mi me gusta teorizar Cuando tengo material Por lo que en el video pasado De las filtraciones Del episodio Número 2 No teorizamos Sobre los logros Futuros De este episodio Y de estos futuros Porque ni siquiera El episodio Número 2 Había salido Y solamente Se trata De los coleccionar Así que Vamos a comenzar A teorizar Y analizar Esos logros A pesar de ser Estos logros Trofeos Sobre coleccionables Ellos nos indican Posibles localizaciones Y pequeñas cosas Que pueden estar Presentes En los siguientes Episodios Y diciendo esto El primer trofeo O logro Se titula así The Dharma Booms Los Dharma Booms ¿Qué rayos Es eso Forlón? Claramente Ese trofeo Nos hace referencia A una novela Escrita por Jack Kerouac Donde es situada En California Que expone El descubrimiento Del budismo Y su primera ley La ley Para ver el autor La vida Es un sufrimiento Y entre todo Habla sobre el vino Marihuana Orgidas Donde Kerouac Aparece como Ray Smith Sincronizándonos Y teniendo Esta referencia Claro Dentro de la historia De Life is Strange 2 Dentro del episodio Número 3 Podemos ir Directamente Al trabajo De Cassidy Cassidy Claro Es una vagabunda Amiga de un chico Llamado Finn Que por lo que Podemos ver En el pequeño Dice el trailer Al final del episodio Número 2 Sobre el episodio Número 3 Trabajan En una especie De invernadero Donde podemos ver Unas plantas Parecidas A ortigas Como nos dice El pequeño Daniel Pero Eso sería Más Marihuana Cassidy Trabaja O habita En ese lugar Claramente Y tal vez Este relacionada De algún otro modo Con el bajo mundo Por lo que Claramente Podemos observar En su comportamiento Y la dilatación De los ojos Y como su voz En el episodio Número 2 Se escucha Como un poco Ronca Además de que Obviamente Está El invierno Y que eso También afecta No se puede Descartar eso Tampoco Pero Como que Puede estar Un poco Drogada Mientras tocaba La canción No sé Ustedes Gente Pero Como que La voz De ella En el teaser Tráiler Y cuando estaba Hablando con Sean Se sienten Muy diferente ¿Será Cassidy Una buena Influencia Para Sean Y Daniel Pues la verdad Meter a Sean Y Daniel En un trabajo Relacionado Con el bajo Mundo O sea Algo relacionado Con marihuana Suena terrorífico Y los afectaría Demasiado Por lo que Aquí Si este tema Es introducido Tenemos las dificultades Indirectamente Sobre las drogas Con los hermanos Díaz Aunque Sean O Daniel No vayan a utilizarlas Van a estar En ese pequeño ambiente Podemos ver Más o menos Eso No estamos 100% Seguros Si va a ser así Pero eso es lo que Pienso Por el momento Así que sigamos Con el siguiente Logro Y trofeo Tenemos el segundo Logro Llamado De la siguiente Manera Train Of Thought El train Del pensamiento Claramente Haciendo referencia Al final Del episodio A ese Tren Que vimos Al final Del episodio Número 2 Donde se van Sean y Daniel Y anteriormente Foreshadow Por Cassidy Que habló Sobre ello Que sería Su forma De viajar A los distintos Lugares Y a las distintas Ciudades Donde ella Trabaja ¿Será Que de ahora En adelante Sean y Daniel Usarán el tren Como su método De transporte Para el siguiente Episodio? Claro Para el episodio Número 3 Ellos van a utilizar El tren Para Transportarse Pero la respuesta Es no Tenemos otro Logro Que nos indica O por lo menos Pensar Otra cosa Sobre el próximo Método Que los hermanos Utilizarán Para viajar Hay que tener En cuenta Que Donnot Anteriormente Nos había confirmado Primera Que los personajes Que conocemos A través De Life is Strange No se quedarán Con nosotros Pueden volver De una forma U otra Pero no se quedarán Con nosotros Lo mismo pasó Con Brody En el primer episodio Y en el segundo episodio Con Chris Eriksen Que los dos personajes Pues los conocimos Pero se quedaron Atrás Ahora como Cassidy Fue un personaje Que conocimos Al final Y hizo transición Con el final Del episodio Número 2 Hacia el 3 Pues por eso Es que vamos a conocer Más Sobre Cassidy En el siguiente episodio Pero vamos Al logro Número 3 Que se titula Zero Hugs Given Zero Abrazos Dados No sé A qué claramente Se refiere Este logro O al menos Lo que nos quiere decir Hay que recordar Que estos son Coleccionables Tal vez Zero Abrazos Está relacionado Con la posible Relación vibrante De Sean y Cassidy Ya que sabemos Que cuando Sean habla Con Charles Pues le dice Que tiene un poco De inclinación Hacia Cassidy Así que Vamos Posiblemente Este relacionado Con eso Donde podemos Desbloquear Un recuerdo Como con Chris Eriksen Acá Captain Spirit Tal vez sea Eso Relacionado Con Zero Hugs Given Ya sabemos Que todos estos logros Son coleccionables Pero que están En determinados lugares Así que también Son muy relevantes Y muy importantes El próximo trofeo Se titula Green Thumbs Pulgar Verde Con un símbolo De marihuana Otra vez Haciendo referencia Al pequeño teaser Donde trabaja Cassidy Que Sean Probablemente Trabaja Ahí también Que ya Esta sería Una buena forma De ganar dinero Para los hermanos Ya que necesitan De eso Para sobrevivir En su gran camino El coleccionable Número 5 Se titula Dancing Days Los días De danza Realmente No puedo decir Mucho de este Ya que el propio Título Nos puede revelar De que se trata De una gran fiesta O relativamente Nada Tal vez Un recuerdo Sobre algo relacionado Eso en el lugar De encuentro Del pasado O tal vez Sean y Daniel En una reunión De los amigos De Cassidy Pueden ser Muchas cosas aquí Pero como les digo Hay que recordar Que son trofeos De coleccionable El trofeo Número 6 O logro Titulado One of us Solo uno de nosotros De aquí se puede decir Mucho Pero esto Me hace por alguna Razón Pensar En algún Soplón Que delata Sean y Daniel Dentro Del equipo De Cassidy O un extraño Claro Puesto que siempre Puede haber Alguien de afuera Que delata a Sean y Daniel Como fue en el episodio Número 1 En la gasolinera Como fue en la gasolinera O como fue en el episodio Número 2 Que los encontraron En el market En la tienda De En el pequeño market De navidad Y esos son Los 6 coleccionables Del episodio Al final Podemos apreciar 3 logros más Uno de ellos Es sobre comenzar Un dibujo En el episodio Número 3 Que no tiene Ninguna relancia En la historia Así que no vamos A hablar sobre Ese aquí Y tendríamos Los últimos 2 Que ya esos Son más importantes Los Boys Chronicles Las crónicas De Los niños Perdidos Otra vez Sean y Daniel Tomarán su camino Al final Del episodio Eso Hay que tenerlo en cuenta Sean y Daniel No se quedarán En un solo lugar Siempre van a estar Corriendo Sobre la justicia O sobre comunicar Acabo de decir Que venga alguien Del grupo de Cassidy Puesto que Cassidy Se ve buena Y todo eso Pero no lo siente De algún modo U otro Está relacionado Con el bajo mundo Así que Sean y Daniel Volverán a estar Otra vez En la calle Por así decirlo Perdidos Sobreviviendo Otra vez Y por último Tenemos Adrift Y un pequeño Barquito Que nos puede decir Muchas cosas Este será El próximo método Que Sean y Daniel Usarán para viajar No será Esto no es buena idea Ya que Están en invierno O sea En invierno Utilizar esto Aunque no necesariamente Puesto que hay que tener en cuenta Que en todos estos episodios Hay Saltos temporales Time jumps Así que posiblemente Nos encontremos Con alguien En un puerto O algo Y nos lleva A otro lugar Puede ser No necesariamente Tienen que ser Con mar abierto Sino también puede ser Por Por un río O algo Pero sí Sean y Daniel Escaparán Otra vez Yo No me fío Al cien por cien De Cassidy Y sus amigos No estoy cien por ciento Que vaya a ser Una buena influencia Para Sean y Daniel Como les acabo de decir Hay que tener en cuenta También Que Cassidy No va a estar En el episodio Número cuatro Lo más probable Ya que los personajes Que conocemos En los episodios Se quedarán En esos episodios Nada más O Como pasó con Champiñón Que hizo transición Al episodio número dos Del episodio número uno Y se murió Así que esas cosas Van a estar sucediendo En el episodio Número tres Y también Va a estar presente Otra vez El tema De la madre De Sean y Daniel Hay otro logro Otro trofeo Que no hablaré Sobre él Pero Voy a hablar Sobre él Ahora por encima De la madre Posiblemente De Sean y Daniel Que Sean y Daniel Vayan a donde está La madre De ellos Y la contacten Como había dicho Daniel En el episodio número dos Al final Así que Hay muchas cosas Que van a pasar En este episodio Y bueno Ustedes No se las pueden Perder Así que Bueno gente Hasta aquí Voy a dejar Este video Sé que es un video Un poquillo largo Pero tenía que hacer Un video Sobre esto Ya que muchas personas Pues están preguntando Sobre cuándo va a salir La episodio número cuatro Cuándo va a salir La episodio número tres Y todo lo demás Y bueno Y bueno gente Si les ha gustado El video No olviden suscribirse Para más contenido Relacionado con la entrega De Life is Strange Puesto que eso es lo más Que hacemos en este video Y ayudarme A aumentar La fanaticada De Life is Strange Para nosotros Los hispanohablantes Puesto que Todavía Estamos aquí Estancados Por así decirlo Y Hay que invitar A toda esa fanaticada Que se entere De todas estas noticias Así que Los invito A que compartan este video Con todos sus amigos Y que le den like Claro que Ayuda el canal un montón A seguir creciendo Y para que más personas Vean estos videos Así que bueno gente Espero que les haya gustado Y los veo a todos Y a todas En el siguiente video